Lo que está para perrear, ¿no, Cris? Bueno, no, no me miras así. Ya, bueno, me miras y me siento quieta ahí. ¿Qué estás diciendo? Bueno, ya lo hago con ustedes. 3-5-1-5-46-26-86. Vamos directamente con la Cris, con Cristina de Pastelería Cuore. Hoy hacemos alfajorcitos. Y miren lo que tengo yo. ¿Qué es esto? Un palo de amasar. Va a trabajar. Malpensado. Un palo de amasar para... Moderno, moderno. Moderno. Sí. No es de los viejos. ¿Usted me podría traer en algún momento el palo seguramente tener de madera ese grande para hacer los fideos que hacía madre? No, madre no hacía fideos. Pero... Porque madre no pasta, la compraba muy bien mi mamá. Bueno, te traigo una. Este es silicona, este es tanivianito, no te hace mal, no es. Es higiénico. Mirá. No, no pesa nada. No pesa nada. Hacer de antes pesaba. Ya sé. ¿Sabes una boja, hermano? Sí, obvio. Sí, sí. Pero esto duele, ¿eh? ¿Ah? Esto duele. Está bien, pero no es bueno. Bueno, señora, por favor, se lo pido. Pero no, a Germán me lo amenazaban con el palo. Pero fue una... No conozco a nadie que le hayan pegado. Siempre fue amenazada. Sí, agarraron. Y no porque te daba un... Claro, el chofer de colectivo lo que pasó. El cráneo. Claro. Claro, es casi un bate de béisbol. Claro. Bueno, vamos. Vamos a hacer el fajorcito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Masa? La masa, ¿qué le vamos a poner? 150 gramos de manteca, 45 gramos de yema, 110 de azúcar impalpable, es con azúcar impalpable, no azúcar común. Ok. Porque es una masa suave. Ok. Una pizca de sal. Cuando me decís 45 gramos de yema. No clara. Ok. ¿Cómo pesas la... Calculo la yema? Ahí tenemos la receta. Bueno, la yema, cada yema pesa entre 25 y 30 gramos. O sea, son dos yemas. No, pues sería 60. Claro, o sea, es una yema y media. Sí, tenés que disolverlo, separarlo el huevo y vas poniendo. O sea, ahí va, yo agarro, separo el huevo. Separa el huevo, sí, sí, sí. La clara por un lado, la yema por el otro y ahí. No la tiro la clara, porque después la voy a usar. Sí, para un merengue, puede usarlo para Pablo o la merengue. A la clara la pongo en una... En un bolso, acá ponemos la clara, acá ponemos la yema. Acá tenés. La yema pesamos 45 gramos, que serían casi... Una yema y media. Una yema y media. Ahí está, ok. Porque pesa entre 25 y 30. ¿Y después lo mezclamos con todo? Lo mezclamos todo. Armamos una masa suave. Le ponemos una pizca de sal y lleva 250 gramos de harina. 4 a 0. ¿Qué vamos a necesitar por los alfajores? Dulce, leche, medio kilo y roclet 100 gramos. Y te van a salir... ¿Cuántos? Unos 24 mini alfajorcitos. ¿24? Sí, pues son chiquitos. Ah, bien, buena cantidad. ¿Qué número? Sí. Entonces, ahora que la tengo lista, ya está fría, la vamos a unir, la vamos a llevar a la heladera, que esté bien fría. Vamos a hacer esto. Mirá, no lo tenemos previsto, pero vamos a sacar acá el cálculo vos y yo. Así, a ojo. Pensando en 150 gramos de manteca. Sí. Un huevo. Sí. 100 de azúcar impalpable. Sal, lo vamos a contar. ¿Cuánto te salen? ¿Cuánto estaríamos gastando? Y más o menos vamos a estar gastando, a ver, 150... El dulce de leche es lo más caro ahí, ¿no? Sí. Ahí estaríamos gastando unos 500 pesos. 500 pesos. Por el tema del dulce. Pero no llega a 500 pesos, pero te hace dos docenas de... Dos docenas, por 500 pesos, dos docenas de alfajor. A ver, en el kiosco sale 450 pesos un alfajor. Pero si querés conseguirlo barato, ¿dónde te vas? A cuore. ¿Lo haces vos? No, claro, si vos lo querés. Si lo conseguir barato lo haces vos. Claro. Por eso estamos acá. Ah, bueno. Si no lo querés hacer... Vas a cuore y a cuore. Claro. No seas así. Bueno, eso es un servicio a la gente. Sí, 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 señor. Te lo pides, por favor. Bueno, vamos con esto. Pero vos la veas amasando. No, mira esa uña, mira. Mira las uñas. Acompáñame, acompáñame, acompáñame. A ver las uñas. Mostrame tus uñas. ¿Sabes la cantidad de toques? Mostrame tus uñas. Con estas uñas te recupero la malvina. Con estas uñas. Con esta uña va a cuore. Señora, con esa uña. Discúlpenme, pero mi madre me ha enseñado a hacer muchísimas comidas saladas y dulces y este fin de semana te hice un lemon pie a mi viejo. Pero si nadie está diciendo que no sepas, bueno, son mal educadas, son mal aprendidas. Vos no la haces. Es así. Un lemon pie se dice. Bueno, señora mamá de Arnestina, que tengo razón. Bueno, vamos. ¿Cómo haces? Es su colorada, po. Es su colorada. Bueno, a ver. Bueno. Ya van a empezar a llegar mensajes puteándome a mí en cualquier momento. ¿Por qué? A ver qué dice mi vieja, a ver qué dice. A ver. Y la tenemos que dejar así de finita. Sí, no tan fina, entre 5 y 8 mil. Claro, porque recordemos que tiene que quedar. Miren cómo ha quedado, miren cómo queda el producto final. Fíjate así cómo está la tapa. Le vamos a poner los... Mira, una vez que las tiraste, ahí le vamos a poner los roclet. Ah. Vamos a poner roclet. Mirá. Vale. No cuando lo cortamos. No. Antes. Sí. Ok. Y ahora le metemos la cosa. Él quiere masa. Dale. Mirá. ¿Qué quiero hacer yo? Sí, haga todo usted. Mirá. Los confites sí estaban, sí estaban. Los roclet son 250 gramos de roclet. 100 gramos de roclet. 100 gramos de roclet. Bueno, compra 250 porque vos te da ganas de hacer esto. Es que compraste un paquetito más vos. Bueno. Bueno, ¿ves cómo quedó? Listo. Quedó bien. Y ahora lo vamos a cortar. Despacio señora porque si no se rompen, ¿sabés? Los confites. Bueno, y vamos cortando. Lo vas cortando. Muy bien. Mirá cómo queda. No se haga problema si le queda poco confite porque va a haber otra tapa que va a tener más confite, ¿sabés? Sí, ¿ves? Queda este grosor. Mire cómo queda. Muy bien. Y lo vamos a poner, ya está el mantecado. Anda desarmando, yo te voy cortando. Espera que se me cae el paro de más tarde el coso. ¿Ves? Usted tiene que ponerlo así y le mete el circulito. Acá vete que no quedó tanto, le vamos a poner uno más. Y acá le vamos a poner otro porque estamos medio pijoteros de confite. Pero para que quede bien. No le vamos a meter mucho dedo. Y yo sigo, bueno, no, nada. ¿Así está bien cómo estoy cortando? Perfecto. Para hacer, para... Porque trate de... Está bien hacerlo pegadito como para reutilizar bien. Sí, sí, sí. Totalmente. Colovo unimos de vuelta y le volvemos a estirar. Muy bien. Entonces seguimos cortando. Mire, señor, sí, señora. Si yo puedo aprender, ¿cómo no va a ir usted a los cursos de pastelería cuores? Si yo, que soy un neófito en esto, estoy aprendiendo, usted vaya y... Bueno, ahora, ¿cómo se separa esto? A ver, vamos acá. Vamos separando. Sí, Chelo. Vos querés aprender pastelería, ¿dónde tenés que ir? A pastelería, ¿cuál es la calle Urquiza? 21-39. De barrio Alta Córdoba. Así que... Ahí en cercanías a donde vivía Germán Negro y donde hizo desastre durante gran parte de su infancia. Ah, sí es conocido Germán. Sí. Sí. No. Conocido en el barrio. No, sí, claro. No, no. Si acá nos vamos con todos los gustos. No, no. Pónganlo separadito en la tapa. Sí, separadito. ¿Por qué? Ya está en mantecado. ¿Por qué no? No sé, de por sí no se estiran, quedan así. No me critiquen, me critiquen que falta confite. Chico, no, no es... No, cada uno... Porque lo bueno de esto es lo uniforme, chico. No tiene que estar uniforme, tiene que estar así. Y lo vamos a llevar al horno unos 8 minutitos. ¿Esto se puede reutilizar? Sí. Ahora lo vamos a estirar de vuelta. Lo vamos a llevar al horno unos 8 o 10 minutitos. Horno precalentado, 180 grados. Yo te lo sé. ¿Cómo? Horno precalentado, 180 grados, unos 10 minutitos. Apenas empieza a agarrar color atrás de la tapita, lo sacamos. Lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a rellenar. Ok. Yo ahora lo voy a llevar... ¿Cuánto tiempo? 8 o 10 minutos. Ah, ¿y nomás cortito? Sí, es como una galleta. Ah, cortito, cortito. ¿Por qué es una galleta sable? ¿Ah? Es como una galleta sable. Ah, muy bien. Bueno, a ver, usted puede reutilizar esto. Y ahora le pone vuelta a roclet. Y acá le ponemos un poquito más. Chicos, es lo que tenemos. Bueno, esperen un poquito, me están apurando por todos lados. Chicos, por favor, se los pido. Y que quieren comer ellos, me parece. Quieren que comen tan apurados, hambriados que están. Esperen un poco. Cris, tengo una consulta técnica con el aspecto de los roclet o de los confites, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si se me explota alguno en el horno por el calor? ¿No pasa nada? No, porque no se te herrite. No, 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 no me va a echar a perder la preparación. No, no, no se te herrite el chocolate, mira. ¿No te das cuenta lo que acabas de hacer? Sí, 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 no me ponía. A ver, te voy a mostrar uno. Me ha quedado muy bien. Mira, ya después vamos a mostrar cómo, ahora nos mandamos al horno y ya venimos. Esto es lo que no tienen que hacer, gente. ¿Por qué? Quedó re bien. Quedó hermoso. Quedó re bien. Quedó re bien. Le falta acá abajo, no le puse... ¿Arina? Sí, pero esto es para eso. Pero como esto está bueno. No se te pega. Chicos. Bueno. Bueno, ya vamos al horno. ¿Cuánto? ¿Diez minutitos? Diez minutitos y venimos a armarlos. Ya vengo. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Ahí tienen la receta. Tengo en la mano todos los cosas. Bueno, denme un dato que bien yo, ¿no? ¿Estuve bien? Muy bien. ¿Estuve bien? Vamos a ver ahora cómo sale. Muy buen pastelero saliste, chico. Sí, ¿viste? Sí, sí. Yo le tengo que mandar un saludo muy grande a Estefanía Pazzetti, que yo trabajaba en una pastelería, en pastelería Muffins, Muffins Pastelería. Salud a la familia ahí. Le mando un saludo grande. Bueno, antes del dato cada uno me voy al móvil, porque lo tengo a Mati Maní. Sí, qué rico. Me voy con el que tengo que terminar de hacer. Miren qué lindo que salieron las tapas. Miren qué lindas que salieron las tapas. Qué lindas tapas que salieron con los confites. Y ahora ponemos, ponele generoso, ponele generoso el dulce leche. Por favor, te lo pido porque acá no hay ningún, ninguno tiene problema con el dulce leche, ¿no? No, nadie está a dieta. Nadie, nadie. Bueno, yo sé que el único que está a dieta es Gastón. Gastón está a dieta, el único camarón que está a dieta. No, Franco también. Sí, en lugar de seis, Fernet, toma tres. ¿Cómo? Ahí está. Oye, permitido, dicen. Voy tapando, ¿no? Sí. Ya no hay más dieta. Bueno, ahí me voy, ahí me voy, ahí me voy. Bueno, ya saben, esto lo pueden hacer en familia, lo pueden hacer con sus hijos, lo pueden hacer con su pareja, lo pueden hacer con su amante, con el que quieran este fin de semana. Se ponen, ¿y en cuánto? Bueno, 25, mi familia, con mi compañera, con los chicos, en 25 minutos, 25 minutos tienen los alfajores hechos, ¿o no? Sí. Bueno, ¿dónde tiene que ir la gente en Pastelería? ¿Cuál es? Urquiza. Urquiza 2139 para aprender los cursos. Mire qué rico que ha quedado, quedate con eso, quedate con esto. Y si no tenés ganas de hacerlo, querés algo rápido, lo compras en la Pastelería 2139, Urquiza. Urquiza 2139, gracias, Cris. Gracias. Gracias, compañera, que deseen, muchísimas gracias, hasta el lunes, hasta el lunes, no tengo más tiempo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Muchísimas gracias, Germán. Se quedan con Pato a la mañana, con Pato Fernández y Mónica López en Pato a la mañana. Nosotros nos reencontramos el lunes, en vivo y en directo, aquí en La Mañanaense. Chau, chau.